La secretaria de Energía, Georgina Quesel Martínez, ofreció una conferencia ante el Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad, en la que habló de los beneficios de la reforma energética. A través de la reforma podremos sostener nuestra plataforma de producción en alrededor de los 3 millones de barriles diarios de crudo en el mediano plazo. También destacó que la reforma ocasionará un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al punto porcentual y que permitirá generar más de 300.000 empleos en los próximos años. Y destinar 9.000 millones de pesos en los próximos 3 años para acciones en materia de eficiencia energética y para el aprovechamiento de las energías renovadas. Sin embargo, advirtió que los beneficios de la reforma habrán de manifestarse a mediano y largo plazo. El sector en el cual sus proyectos son de larga maduración nos lleva tiempo el generar aumentos en la producción, el generar construir refinerías, construir la infraestructura necesaria para el aprovechamiento de los hidrocarburos. Quesel Martínez reafirmó que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos porque Pemex no se privatiza. Dijo que es absurdo pensar que el gobierno pudiera deshacerse de su principal fuente de ingresos.